Su atención por favor, CP Travel anuncia la salida de sus vuelos a México, Honduras, El Salvador, Guatemala y otros destinos de Latinoamérica. Estamos tan seguros de nuestros precios, que si encuentras un boleto más barato, se lo igualaremos. Somos una agencia autorizada para ventas de boletos de salida voluntaria de inmigración. Estamos abiertos todos los días, de 9 de la mañana a 9 de la noche. CP Travel, con más de 30 años, sirviendo a la comunidad latina.